saludos chicos estamos un día más aquí hoy os traigo bueno el reto que me hizo Andrés Suita de peso muerto hace unas cuantas semanas lo que pasa que yo no pude pues ya sabéis como tenía el entrenamiento programado esta semana he tenido un poquito de descanso tengo una semana como de descanso por tanto he aprovechado para hacer este reto porque porque lo quería mejorar también un poquito vale entonces el reto de Andrés Suita como sabéis de peso muerto era coger tu peso corporal en este caso el mío era 105 106 bueno más o menos vale y hacer 30 repeticiones que es una animalada 30 repeticiones para el cardio para todo pero bueno yo no he querido hacer este reto lo he querido mejorar por lo que también vamos a obligar no o bueno si Andrés Suita no quiere o no puede pues bueno que nos lo diga pero en principio debería hacerlo este reto que le voy a llamar el reto de peso muerto de Andrés Suita 2.0 porque es mejorado en el cual en vez de coger tu peso corporal lo que tienes que hacer es tu peso corporal y luego sumar la mitad de tu peso corporal o sea si o peso 100 kilos son 100 más 50 que es la mitad son 150 tenéis que hacer 30 repeticiones con 150 os animo a que todos los que podáis lo intentéis yo me dejé lo realicé el otro día bueno no sé cuando voy a subir este vídeo pero bueno lo realicé el vídeo está grabado lo realicé ayer la de esto y bueno me dejé la vida todo estaba Jordi Evita ayudándome con el vídeo estaba grabando y apoyándome un poquito venga va dale fuerte dale dale venga va dos más dos más dos más porque es que terminé rotísimo rotísimo pensar que yo lo hice con 160 porque son 105 kilos no más luego eran 52 y media y medio serían 157 y medio y me puse estos dos kilos y medio más pues por bueno por eso como yo peso 106 106 y pico suelo siempre estar un poquito por encima fuera de temporada pues me puse un poquito más y me puse 160 kilos para hacer 30 repeticiones utilicé agarres ya lo digo no me lo digáis es que porque he utilizado agarres bueno utilicé agarres porque no tenía ganas de destrozarme la mano o sea me iba a destrozar el cardio me iba a destrozar todo la respiración me iba a destrozar todo la espalda todo pero por lo menos las manos las quería mantener para luego pues poder seguir trabajando y todo que si no ya sólo hubiese faltado ya salir con las manos en vez de así de normales salir con las manos el triple de grandes rojas y y con mi bueno y doliéndome para luego conducir o tener que hacer las cosas tocar el ordenador lo que sea por lo que terminé contento de poderlo hacer ya digo sufriendo muchísimo sabía que estaba allí el límite que me costaría muchísimo que me va a dejar media vida y parte de la otra pero lo hice con esto chicos no me enrollo dejo el vídeo os dejo con el vídeo dura un poquito vale dura un poquitín más porque no las hago las 30 seguidas de golpe sino que voy hay un punto que tengo que descansar ni que sean 10 o 15 o 8 segundos y se alarga un poquito más el vídeo y cuando finalice el vídeo os traigo las nominaciones de este reto no no Descansa, va, ahí, aquí, va, va, jolito, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Descansa, va, ahí, aquí, va, ahí. ¡Gracias! 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 Si os gusta el vídeo un like para arriba y si no estáis suscritos pues me gustaría que os suscribeses. ¡Hasta la próxima!